Si el disco no le suena Si Luis se pone bruto contigo le vamos a tumbar los dientes nuevos Papi, el día que Héctor me dio las bofetas está como uno de los días más importantes de mi vida ¿Qué? Pero lambe, bicho, te voy a ser francos. Dos amores al arte, por eso es que tiro. Yo creo el nombre, el que se tira en contra lo dejó sin vitales, ya no hay respiro. Y antes de escuchar esta, cojo un suspiro. Oye, pa' que estienda. El rookie aplastando leyendas, tan viejos van pa'l retiro. Pero, gordo apestoso, no te la viva, que tú no me llegas ni aunque te la escriban. Y dile a Arca que me mame el bicho, que se deje ver, ya se lo tengo dicho. Y es que con balas locas no me averir. Te voy a enterrar pa' que se ría Camil. Como tu gestrías, yo te voy a partir. Cuidado como me hablas al dirigir. Y dicen en esta selva, yo soy el león. Elía. A los monos no les presto ni atención. Yo les desmantelo la organización. Y no va ni un minuto y están en presión. ¿Qué pasó? Tienen hasta que caer día. Vamos a hacer algo, yo guerrío contigo cuando paguen los miles de la pensión. Estamos que a ustedes les empa a la letrina. Desde el 2010, aquel está en la ruina. Mi corriente muerte, la L fulmina. Cabrón, no te asustes, ya todo termina. Como tu carrera sin un rap y pina. Ya que el Panamera también es de pina. El menos que sabe es el más que opina. El menos la aplicándole es disciplina. 16 temporadas y 13 en la banca. Si no compras view, los demás se te estancan. Saca un flow nuevo, hasta los tuyos mascan. Les mando, se pican, callados, se rascan. ¿Qué pasó? Que ninguno era de verdad. Les regalan este tiempo, no es Navidad. Dale muy desde así por curiosidad. Que este año no hay duendes de la maldad. Me faltó el respeto los otros días y yo dándosela. No entendí por qué dijiste que a mí no me conviene. Entonces viene Arcángel y pone, tú rapeas cuadrado y malo, aunque te escriban gente que sepan. Yo no sé si eso fue para mí, pero yo creo que no. Eso no fue para mí porque no le conviene. ¿Oye tú? ¿A quién no le conviene? Cángale, eso no es negocio para él. Eso no es negocio para él. Eso no es negocio para él y se lo hace. Viste, en ningún momento ya te faltó el respeto. Al contrario, se te dio tu posición. Es como tú mismo lo dices, la verdad no es humilde, la verdad es arrogante. Y a ti te molesta lo real. Tú eres un veterano y te la apuntas con un rookie, cabrón. Tú estás bien confundido, vamos a orientarte un poquito. Atiende, atiende. De nosotros también los nuevos tenemos el corazón bien puerto. Y los cojones donde, oíste. Y si tú no me respetas, yo no te respeto. Saludos, me presento al mejor de esta sangre. Y tu corazón ya conoce la muerte, soy otro infarto. Tremendo hijo de puta, nacido al parto. Pero el que hable la vieja, de una lo parto. Raperito feca, se le fue la ética. El otro de don siempre ha sido la réplica. Mis guerras reales, no cibernéticas. Culiao en Chile, jodiste el mercado. Cantando por dos mil pesos suplicado. A mis cinco jones, si hay un legado. Yo le brinco el rango, me dicen el cabo. Me tiran puya y les respeto el clavo. De frente a un pendejo en las redes bravo. Y es que el corazón no lo compran los chavos. ¿Qué vas a hacer si te pisamos el rabo? Que vaya y que venga, yo no me fui. Cojones, tu B.O.B. No vuelas tanto que te vas a hundir. No me ronques esta rima, te acuerdesdito. Viste, cabrón, que el mundo es chiquito. No perdes, rompentes, yo te invito. Lo sé, estoy primer grado, es el delito. Yo sé que te duele, está en tu interior. Cabrón, estoy muy fresh, luzco superior. Ya tú no te escuchas como anterior. En lo que algo la suena es como inferior. Consejo de pana, busca otra musa. Que no quiero sentir que la L abusa. Te gusta bucear, ya no quieres excusa. Porque L es real, ningún traje usa. Un mensaje para el más, coge botellazo. Uno guerrero con peones, tumbo el pilar. Aquel hombre, bicho, ese sí es atraso. Después de esta, pa' Chile, va a deportar. Tú coge bofetaje, to' lo cortar. Y no me ganas, pues vamos a apostar. Oye, caballito, ponte a trotar. Porque en el bicho me los voy a montar. La maravilla, ya perdió el encanto. Y ya que te picaste, toca hacerte canto. Quizá que está pa' ponerte al tanto. No te confundas conmigo, Austin Santos. Si me pongo pa' ti, Dios te cubre el manto. Porque estás sola, Alice adelanto. Pina, se te voy, desapareció el phantom. No rapees, quedate entonando. Tú querías problemas y ahora los tienes. Yo sí cargo cojones, ¿qué tú sostienes? El miedo que por dentro tú contienes. No le puedes huir, siempre se mantiene. Secuestra el generoso, mi rehenes. Vuelvo y pregunto a vos, ¿quién nos detiene? Amo en tu cara, llena de ADN. De leche de tiempo cuando se viene. Ya plantamos bandera y no voy a parar. ¿Cuántos travestis tú te vas a clavar? ¿Qué? Para, para, para. Oye, la dejaste ahí. Para no hacerte tanto daño emocional. Yo sé que te pongo un ataque de pánico y eso. Normal. Normal. Pero dale, mencióname que voy a sacar todo lo que tengo tuya para hacer y decir que te vamos a joder la salud. Normal, papi. Pero te compraste una pastillita para que te carme la morderas que tú tienes conmigo. ¿Y que tú vas a hacer qué? Nosotros no nos metes peca a nadie. Esto es Real G4L que no se te olvide. Ya que tú eres tanta mierda. Tira. Que te voy a dejar sin carrera, cabrón. Así que agárrate que este es para que sepa que estamos aquí. ¿Me tira? Ay, antes que se me olvide, yo no cobro 30. En mi compañía se cobra 50. Depende de las millas, depende del lugar. ¿Ok? Ok. G4L, cabrón. Elía. White. Lion. Sinfónico. Decian. Los controles. Tres letras. La L. Los G4L, cabrón. G4L, cabrón. G4L, cabrón. G4L, cabrón. G4L, cabrón. Game over.